¡Suscríbete al canal! De la piel, si te manchas la piel te puedes lavar las manos, se te quita No batallas tanto como si fuera un marcador permanente También se borra por ejemplo de alguna camisa Si se te llega a manchar una playera, una camisa, la puedes lavar Y se supone que se quita, no crean, no vayan a dañar una camisa y luego no se les quite Pero se supone que eso es para lo que sirven, eso es por eso que son washables Se pueden lavar, son lavables creo que se le dice en español Este trae 100 colores, es de la marca Crayola Y estos marcadores, yo estuve a punto de comprar los de 120 Porque salió el paquete de 120 exclusivo de Amazon Y lo iba a comprar, de hecho les comenté en otro video De que lo iba a comprar, pero supe, estuve viendo reseñas Estuve viendo, me estuve informando Porque siempre antes de comprar un producto procuro informarme un poquito por lo menos Y vi que ese otro trae los 100 marcadores que este trae Más aparte trae 20 más, pero esos 20 son repetidos de estos Lo único es que los otros son con aroma, o sea de que huelen a fresa O huelen a chicle o X, ¿no? Entonces, esos 20 X en realidad a mí no me iban a servir A menos que sea un color que realmente vaya a usar mucho Pues qué padre tener dos del mismo Pero mientras no sea por ese motivo Realmente no me iba a servir eso del que olieran bonito ni nada Yo nada más quería los diferentes colores Entonces me opté por comprar esta Porque la otra costaba 25 dólares por 20 colores repetidos Adicionales Y esta de 100 Que trae, se supone, todos los colores diferentes En 15 dólares Eso fue lo que costó nada más Ya con las taxas y todo eso, los impuestos Me salió, me parece que fueron 16 y feriecita Entonces, bueno, opté por esta Así que, bueno, fue la que compré Aquí en la parte de arriba se supone que trae así como que Swatches o una lista de los colores No lista, sino que los colores que trae Pero, como en cualquier color Cualquier producto de arte No es bueno guiarse por eso Porque obviamente eso es una copia Y no siempre va a ser igual al producto Así que vamos a estar haciendo nuestros propios swatches Para checar eso Y sí, lo bueno, la caja esa sí Es bastante grande Esta no está muy accesible como para llevarla contigo Porque imagínense, está grandecita Esta sería más como para tenerla en tu casa O en tu oficina A lo mejor llevarte los colores que más quieras Y me encanta el diseño Lo hicieron así como si fuera Como una caja de colores enorme Bueno, esta abre así Y los colores vienen así Y vienen nada más divididos Como por unos cartoncitos Si alcanzan a ver aquí está Nada más unos cartoncitos Lo que dividen Entonces, bueno No trae como que una cajita para cada uno Por lo que veo Ah, bueno, creo que la de en medio Sí, a ver Ah, no, sí Vienen en cajitas Ya alcancé a ver Sí vienen en cajitas Entonces sí Deben de venir cuatro cajitas Si no me equivoco Pero sí Estos son los colores que vienen Se supone que son 100 diferentes Aquí por las tapas Se ve que son diferentes Son delgados Son blancos de acá Así dice Crayola Super Tips Este de aquí Yo ya los abrí Antes de empezar Disculpen eso Nada más abrí para numerarlos Para cuando haga los swatches Sea más fácil Simplemente puse el número Con un papelito Y cinta Y así ya los tengo numerados Para cuando haga mis swatches Sea mucho más fácil Pero sí Los colores son así Estos son de los que le puedes poner La tapa encima Tiene un poquito esto Un poquito alto Para poderle poner la tapa Para quienes le gusta Usarlos con la tapa así El Crayola es muy conocido Para ser nivel escolar Pero yo sinceramente Yo ya no voy a la escuela Yo ya soy una adulta Sin embargo me encantan Esta marca la verdad Es que me gusta mucho Y los Crayola Super Tips Yo ya he tenido Y me gustan muchísimo Son bastante duraderos Y aparte Estos sirven para lettering Que yo sinceramente No les puedo hacer Una muestra de lettering Porque yo no soy No sé nada de lettering De hecho Hasta cuando escribo Sigo feo Yo soy más de pintar Y de colorear Y de decorar Es para lo que yo los utilizo Para así cuando hago puntas Hago un dibujito al lado O a lo mejor Algunos doodles Cosas así Yo en realidad Yo no los uso Para lettering Porque yo la verdad Es que Tengo pésima letra Para que les miento Ya siguen mis videos Seguramente ya han visto Como escribo Así que Realmente no les puedo mostrar eso Pero si ustedes saben De lettering Tienen esa facilidad Con lettering Tienen la punta De este tipo Que puedes escribir Así como que Inclinado En grueso O hacia arriba Y escribes Con la puntilla delgada Entonces se da Esas dos opciones Entonces para lettering Pues funciona perfecto Estos marcadores Bueno voy a agarrar aquí Un color Voy a agarrar este Nada más para que vean Vean Estos escriben Así En grueso O puedes escribir En delgado Entonces esas son Las dos opciones Que te dan Estos lápices O estos marcadores Rotul O sea te da Opción Escribir En grueso En delgado Entonces Eso me encanta De esos marcadores Que te da Opción Escribir así 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 O así O sea te da Variedad de opciones Por el tipo de puntilla Que tiene Pero bueno Sin más ni más Vamos a hacer los swatches De todos Y vamos a comparar Los colores Que eso es lo que yo realmente Les digo Yo realmente los compré Por eso Yo ya sé que funcionan Yo ya sé De qué manera Los voy a utilizar Pero Y vamos a ver Si realmente Los colores Que vienen Valen la pena Si realmente vienen Mucha diferencia O muy poca Ah y otra cosa Que les quería mostrar Antes de hacer los swatches Es que Estos ya venían En este formato Yo no los acomodé Sino que vienen Ya en este formato Vienen como que Todos los rosas Rojos Rosas Naranjas Amarillos Pero si Estos ya venían así Como que En esta forma Como tipo arcoiris Ya venían Seccionados así Yo no los acomodé Les digo Yo los saqué Para numerarlos Pero los volví a meter A como estaban aquí Así que pues Qué padre que ya vengan así Porque igual Yo lo iba a hacer Si venían revueltos Así que bueno Eso estuvo muy bien ¡Suscríbete! Y listo mis hermanos Estos son los swatches De todos los colores Que vienen De todos Este El 52 Me salió Un poquito seco No sé si tengo Que moverlo A ver si se compone O de plano Pero si Este si lo Si se alcanzan a ver Tuve que Traerle dos veces ahí Remarcar Para poder Este Que fluyera la tinta Pero si Ese fue el único Todos los demás No tuve ningún problema Como verán Pintan súper súper bien Pero bueno No pasa nada No es uno de 100 No pasa nada Aparte En cuanto a los colores Y la diferencia Y la diferencia De colores Como verán Tiene una gran variedad De colores Pero si Algunos colores Son muy similares Por ejemplo Estos dos de aquí Si ven Son Muy muy similares Y estos dos de aquí También son muy similares También noté Que Este Y este Son muy similares Sin embargo Todo depende De como ustedes lo vean Vean Estos tres Son muy similares También Entonces Si tú eres una persona Que agarras un verde Y dices Quiero el verde Y agarras cualquier verde Realmente No te recomendaría Este Paquete de 100 Porque son muy similares Pero si eres una persona Como yo Ahora sí que Entonces Fija Soy como que Muy detallista Y yo sí veo La diferencia de colores Entonces Sí veo Como por ejemplo Que en una Si estoy pintando Una flor Por ejemplo Puedo poner La orilla más oscura El centro más Más clarito Puedo utilizar estos dos En combinación con otros Vaya Pero Sí veo la diferencia Por ejemplo Esto Si estoy pintando Una jungla Yo sí vería Yo sí podría ver Que este es más oscuro Que este Y sí alcanzo a ver Que este es todavía Más clarito O sea Aunque realmente Yo creo que una persona Normal Por así decirlo Los vería iguales Entonces Les digo Si tú eres una persona Como yo Que es muy detallista Y te fijas En los más mínimos detalles Así está bien Este set Pero si no Sinceramente No lo recomiendo Porque si los colores Hay muchos Que son muy muy parecidos Por ejemplo Vean Estos dos son muy parecidos Este y este Son muy parecidos Pero yo los veo O sea Similares Más yo sí veo la diferencia Entonces les digo Todo depende de eso Todo depende de Del estilo De cada quien Entonces sí Repito Si eres una persona Que ve todos los detalles Y te fijas En cada uno De los detalles Realmente sí vas a ver La diferencia Si no No Sinceramente yo recomendaría Un paquete más Más chico En cuanto a los marcadores Están muy bonitos Los colores Este Me encantó Este amarillo Neón Este verde Neón También está muy bonito Ok vean Estos tonos Neones Están muy muy bonitos Estos me encantaron Vean Por ejemplo Este verde Este Este Amarillo Y el amarillo Es este Entonces bueno Que lo vemos Y decimos Sí sí podría ser Bueno ya lo vimos Obviamente está súper vibrante Entonces nos damos cuenta Inmediatamente que es ese Este otro Es el número 13 Que viene siendo este Este Si comparamos este A como se ve Con este Este está como más pálido Entonces yo pensé que este iba a ser un neón Pero realmente vean Es como un rosa pastel Inclusive cuando lo abrimos la tapa Se ve como que si fuera a ser un rosa más así Más neón Pero creo que el 12 Es más como más neón Que el 13 Entonces Y el rosa El número 12 Pues no No Completamente diferente Ahora si vemos Estos dos Son muy similares Y si vemos Las tapas Son completamente diferentes Este es como Se ve como que Si fuera a ser más vibrante Este más opaco Y si los vemos Los dos Este es el 13 Y el 14 Aquí tengo anotado Son muy similares El 13 y el 14 Son de los que más Más se parecen Y en las tapas Están completamente diferentes Entonces si Es muy importante Que si los llegaran a comprar Hagan sus swatches Porque si seguían Por las tapas Ahora si que pueden arruinar Su arte Por querer poner un color Y poner otro Completamente diferente Pero bueno Mucho hermoso Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Como les digo En cuanto a calidad Están muy padres A mi la verdad Me gustan mucho Si quieres hacer lettering Son geniales para lettering Porque puedes escribir En grueso Y en puntilla gruesa En puntilla delgada Y te da esa doble opción Que está muy padre Pero les digo En cuanto a los colores Si hay muchos repetidos Hay muchos colores diferentes A mi ver Pero si Podría ser que para muchas personas Los colores sean Muy muy similares Entonces Eso ya depende De Ahora si que Del gusto de cada quien Entonces analícenlo Y pues Con eso Los dejo el día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bible Hacienda Bye mis hermoso Bye mis hermoso